¡Wow! ¡Wow! ¡Wow Viña! ¡Wow! ¡Muchas gracias! ¡Los amamos! ¡Los llenan de sentimiento! Por favor, que se escuche muy fuerte. ¡Van nuestros hermanos! ¡Vente de eso! ¡Vente de eso! ¡Y así yo! Y no has llegado, sé que estás con alguien y me estás dejando Dime que te dijeron que yo te siento tan preocupada Yo solo estaba con mis amigos, tomando tranquilo Haciendo la ley, haciendo la ley Siempre lo dije, pero se paró Dime que te dijeron que yo te quiero como no te voy a creer Yo seguro que en esta vez ya no empieza a ganar ya lo mismo Y cambiará, vamos de noche no hay ningún motivo Vive la vida, ella solo tiene que estar contigo Y hace tiempo siento que algo raro aquí está pasando Y ese pensamiento ya no me deja dormir en paz Sé que estás con alguien y me estás dejando Dime que te dijeron que yo te siento tan preocupada Yo solo estaba con mis amigos, tomando tranquilo Pasando la ley, haciendo la ley Y hace tiempo siento que algo raro aquí está pasando Y ese pensamiento ya no me deja dormir en paz Yo solo estoy quedando tampoco, sino me deja dormir en paz Y me ha llegado Y sé que estás con alguien y me estás dejando Y ese pensamiento ya no me deja dormir en paz No te dijeron que yo te siento tan preocupada Yo solo estaba con mis amigos, tomando tranquilo Pasándola bien, haciéndola yo, siempre lo miré, pero se paró. Pasándola bien, haciéndola yo, siempre lo miré, pero se paró. Pasándola bien, haciéndola yo, siempre lo miré, pero se paró. Pasándola bien, haciéndola yo, siempre lo miré, pero se paró. Pasándola bien, haciéndola yo, siempre lo miré, pero se paró. Pasándola bien, haciéndola yo, siempre lo miré, pero se paró. Pasándola bien, haciéndola yo, siempre lo miré, pero se paró. Pasándola bien, haciéndola yo, siempre lo miré, pero se paró. Pasándola bien, haciéndola yo, siempre lo miré. Gracias.